Tenía un tema, y ustedes van a ver, analizando la cuestión del Banco Central y la incertidumbre y preocupación que había en ciertos sectores económicos por la bajada de 50 puntos a la tasa de interés. Porque hay sectores que entienden que en la medida que la tasa de interés baje, el dólar puede subir como de hecho ha subido. Oigan esto, porque lo decía yo ayer, las cuestiones económicas son bien complejas. La tasa de interés, el Banco Central ha subido de 3.850 para controlar la inflación. Y aunque los precios no han bajado como tienen que bajar, pero desde el punto de vista macroeconómico, la inflación ha sido controlada en las metas que se propuso la Junta Monetaria y el Banco Central. Entonces, yo decía, yo decía que definitivamente había que esperar otras medidas que el Banco Central tomara y acaba de rebajar 25 puntos más. Ahora, la tasa de interés, y la van a tener los bancos así, va a estar en 7.75. Ustedes van a ver esto, porque esto es una información sumamente interesante. Mirenlo aquí, Banco Central le baja 25 puntos más. Esperamos que eso no se convierta en un problema económico y que desestabilice. Por ejemplo, en este caso, la prima de dólares, miren, está a 7.75. El dinero, eso es para que el dinero le llegue a los sectores productivos más baratos. Porque no es lo mismo, usted coge un préstamo a un 15 o un 16% que cogerlo a un 9%. Cuando quebró Baninter, se dice que Julito Jacín, el gran comentarista de televisión, había tomado de Baninter 100 millones de dólares. Cuando el dólar estaba a la tasa, a 17 por 1. Cuando esa aún se metió a 60 por 1, ya ustedes se imaginarán cuánto peso más había que buscar para esos 100 millones de dólares. Porque no es lo mismo usted comprar un dólar por 17 pesos que comprar un dólar a 60. Entonces, si usted hizo un préstamo en dólar con una tasa de cambio bajitica y después se sube, usted va a tener problemas. Julito Jacín se fue a la quiebra por eso. Bueno, el hotel acabó a Guadalajara y tuvo que venderlo. Por todo eso le iba. Entonces, vamos a esperar que estas medidas que Banco Central está tomando surtan los efectos deseados.